Música Vamos a subir alguno va Con fondo lluvia Música 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 Si sube, si sube ¿Puede el fuego? Ah si ¿Por qué? No pues le ataque la pata Me asusta uno Mande Se me va a callar Trábenme para que me dé vergüenza Y me asusta el pantalón Trábenme para que te abro bien el crack Si